Esta vez no te saldrás con la tuya, Ultrarex. Tus amigos están perdidos. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Grabias, Ultrarex! ¡Esta serie es severísima! ¡No puedo esperar a la semana que viene! Sí, bueno, tampoco es para tanto. ¿Cómo que no? ¿A ti lo que te molesta es que los gatos sean los malos? Me molesta que la serie sea mala, en general. Pues que sepas que... ¿El día no tienes tu regalo para el Día de la Madre? ¡El tiempo se acaba! ¿A qué estás esperando? ¿El Día de la Madre? ¿Cuándo es el Día de la Madre? Mañana. Por eso han montado el mercadillo en la plaza. ¿Mercadillo? Tendréis ya preparado el regalo del Día de la Madre, ¿no? ¿Regalo? ¿Para quién? ¿Para quién va a ser? ¡Para mí! ¿Y de quién se supone que eres tú la Madre? De Willy. Trolli y yo lo adoptamos y desde entonces he sido como una madre para él. Lo que dices no tiene sentido. ¡Claro que sí! Yo soy la Madre y tú eres el Padre. ¿El Padre? ¿Por qué tengo que ser yo el Padre? Hombre, a ti no te quedan los vestidos. Además, la muerte de su anterior padre fue culpa tuya. Lo menos que podrías hacer es aceptar tu responsabilidad. ¿Cómo puedes tener tanta caos? Me bajo al mercado a comprar fruta, verdura, lenteja... Que es que no tenemos nada de nada. ¿Timba, te viene? ¡Timba! ¿Qué? Que si viene al mercado. Ah, sí, sí. Vete bajando que ahora voy yo. ¿Exe? No, lo siento. Estoy cansado de tener que transformarme en un perro para salir. Pues me voy yo sola. ¿Cómo no? Yo compro, yo cocino, yo lo hago todo. Soy la única que no está de vacaciones. ¿Vale? Estás loco, pero vale. Espere, señora. Nosotros le ayudamos. ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Os parece mal que quiera echar una mano? Nos parece raro. Pues voy a ir. ¿A qué la vienes? ¡Voy! Estoy lista, vamos. ¡Exe! ¿Viene el chucho asqueroso y la gata ladrona y no vienes tú? Está bien. Yo también voy. ¡Hala! ¡Pues vamos! ¡Vaya! Voy comprando y os aviso cuando llene el carro. ¡No armar jaleo! Oye, he tenido una idea para que no tengas que transformarte en perro. ¿Cómo? ¿Qué clase de idea? Ven conmigo. ¡Venga, ahora! ¿Seguro? Sí. Vamos a probar. No sé, no sé, no sé. Buenos días. Hola. Hola. ¿Has visto? Bueno, puede funcionar. ¿Vamos? Señor, ¿quiere usted probar nuestras manzanas? No, 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 gracias. ¿Un bolsa para su mujer? No, no, no estoy casado. ¿Qué? ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Eh? ¡Espérame! ¿Qué hacéis? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te has ido de casa sin mí? ¿Qué? ¿Yo? No me he dado cuenta. ¡Oh! ¡Qué tímido te pones en lugares públicos! ¡Recuerda que me tienes que comprar algo! ¿Eh? ¿Comprar yo? ¿Por qué? ¡Ay! Porque mañana es el día de la madre. ¿Y bien? Oye, ven conmigo, cariño. No veo nada desde aquí. Gracias, corazón. ¿Te pasa algo, cariño? Me molesta un poco la ropa interior. ¿Qué? Pero si eso es lo que usas pa... Lo que usa el perro para morder. Buenas. ¿Para qué te has puesto el tanga si no se ve? Para meterme más en el papel. Buenos días. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Chocolates, dulces, caramelos, lengüitas? Bien, bien, bien. Vengo con mi marido. Buenos. Buenas. Hola. Pues a ver, a ver. Me vas a poner dos tabletas de chocolate con almendras. Machando. ¿Tres bolsitas de gomitas? Machando. Mike, Micaela. Y... Micaela, y... Una bolsita de lengüitas. Lengüitas, machando. Micaela, que yo no tengo dinero. ¿Qué? 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 ¿Se ha comido los caramelitos y no tiene dineritos? Uy, no, no. Es que lo sabía. Siempre se deja la cartera en casa. ¿Tengo que llamar a la guardia? No, no, hombre. ¿Qué va? Seguro que podemos arreglarlo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Marica, M! ¿Eh? ¡Oh! ¿Eres tú? Ahí va. Yo esto... Sí, sí que eres tú, ¿no? ¡Ay, casi no te reconozco! ¡Uf! Antes estaba más delgada, ¿eh? Eh, bueno, los años. ¿Y este quién es? Es... Esteban. ¡Uf! Pero qué pedazo de hombre. ¿De dónde te lo has sacado, bandida? ¿Del mundo oscuro? Pues esa discoteca no me la conozco. ¡Señoda! ¡Ah, sí! Es que yo... ¿Qué pasa, niña? Es que Esteban se ha dejado la cartera en casa. Y yo el bolso. Fíjate. ¡Uf! No pasa nada, mujer. Invito yo. ¿Eh? ¿En serio? Ah, digo, no, no. ¡Qué vergüenza! De verdad. ¡Vergüenza ninguna! Además, te lo debo de aquella vez en el hotel de la playa. ¿Eh? ¿Eh? ¿La playa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué noche más loca pasamos, eh! Todo desnudo ahí en el mar. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! Creo que lo mejor va a ser que os deje un rato a solas. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No! De verdad, no hace falta, cariño. Si ya tienes tu regalo, ¿no? Ahora puedes dar un paseo con tu amiga. ¡Ay! ¡Qué tímida te pones en lugares públicos, corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un nombre, Esteban! No te preocupes, que yo te lo cuido. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a tomarnos un mojito, como la última vez! Es que yo no bebo. ¡Uf! Pues no sé cómo te has puesto tan gorda. ¡Oiga! ¡Ja, ja! Eh, eh, digo, ¿qué decías? ¡Que te he echado mucho de vino! ¡Ah, sí, yo a ti también! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!